En el gráfico dice que BD es bisectriz interior del triángulo ABCB, ABC, o sea que el segmento BD funciona como bisectriz, o sea que si este es alfa, este también debería ser alfa, ¿no? Además me dicen que AB es igual a quien ABD, ¿ya? En este triángulo lo que me puedo fijar es que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno viene a ser este externo, que sería ¿qué cosa? alfa más 30, ¿verdad? Pero como el triángulo ABD tiene dos lados iguales, se convierte en isósceles, por lo tanto aparte de los dos lados iguales, tengo que tener dos ángulos iguales, o sea que este lo verás acá. Y nuevamente, ¿no? La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, por lo tanto, ¿cuánto me sale acá? 3 alfa más 60 es igual a ¿qué cosa? 180, ¿no? Ahí está. 60 pasa al otro lado a restar, que sería 120, ¿no? 120. El 3 que pasa a dividir y alfa ¿cuánto vale? Vale 40. 60. Pero recuerda que a mí me están pidiendo la medida del ángulo BAC y BAC es alfa más 30, o sea ¿cuánto me estaría dando 70, no? Ahí está. O sea, ¿cuál es la clave del problema número 3? Viene ser casita. Viene ser casita. Viene ser casita.